¡Prenero! ¡Paro! ¿Y vas a cantar lo que nos pueden cantar? ¡Me empezó a llevar! ¡Jajaja! Señores, muy buenas noches Quiero que el público repa Quiero que el público repa Desde la tierra de oriente Vengo a alegrar esta fiesta Me lo doy con más abaste Con bastante fortaleza Pero el alma blanca Y es lo que más me interesa Desde chiquito me crearon cosas Con yo en palometa Me dan pa' refrescarme Jujo de mambo paleta Y en la tarde mi viejita Me consta en una belleza De tu pie sobre tu pierna Con una taza repleta Del rico manco lo caujero a lo horno de la mesa Este fruto es el mejor que da la naturaleza Tiene muchos derivados y vitaminas completas Vive hasta para remedios Y puede hacer una apuesta Para el muchacho tapado Que en la escuela se atraviesa La taza meleja de manco ensopado con galleta Si sufre de zarampión bañelo con agua fresca Con siete cogollos verdes y cuatro jaquetes secas Si el muchacho es dormilón Que orina la colchoneta Machuque un ramo de flores póngaselo en la bragueta Si tiene fiebre con gripe y dolor en la cabeza Por lo que sobre su frente Por la noche una compresa Se piensa que hasta la vieja gratiene el manco de receta Porque mi abuelo Ramón Le decía a mi abuela Petra Vieja comase la pulpa Pa' yo chuparle la pesa ¡Ahhh! ¡Aplausos! ¡Los hay inconvenientes y el otro es todo para más! ¡Aplausos! ¡Y el colegador que había probado que enseñara inconveniente! ¡Hala! ¡Lo van a romper en la cara! Y si apagó buena remonta no lo voy a dejar parado. ¡Alma! ¡Bará! 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 ¡Báralo! ¡Bará! Sombrando bajo de un mango Bolívar con su destreza Bolívar con su destreza Planificó la blanquera una estrategia completa Para que así los patriotas ganaran la independencia Ganaran la independencia Derrotando al enemigo los volvió locos de metra Por eso los orientales tenemos que darnos cuenta De que somos los mejores Te lo digo con franqueza Contamos con abogados, médicos con experiencia Licenciados y maestros, generales y poestas Enfermeras Generales y poestas Le damos gracias al mango por esta gran fortaleza En el chulia del petróleo, en la roja en portuguesa El chiguiro en el apure y la cachama en el mesa Pero el mango allá en oriente es símbolo de grandeza Fabricamos mermelada dulce, manjar y cerveza Vino para los borrachos y para el muchacho en su meta De las colchas en pastillas para el dolor de las paletas Cura triste y reumatismo de rodillas y muñeca De rodillas y muñeca Y en la sangre multiplica glóbulos rojos y plaquetas El tronco está fabricando también el dinero de billeta Papel blanco para la máquina y hasta la misma carpeta Y yo con todo el cariño quise cantarle esta letra Al mango y sus derivados Para que el público sepa Que vive el más oriental alrededor del planeta Y es bastante o poquito Y eres tú quien te termina Si me quieres o me amas El amor es una cosa muy diferente al querer Aún no puedes explicarla Nunca te vayas de mí Que te quiero hasta morir El amor es una cosa muy diferente al querer Si no estoy en un desfilei con helado No hay cariño, no hay maichtura Que te quiero hasta morir No me lo digas, harita Me lo descone en mañana Esta noche la cosa es tarde Te conoce la noche Si no hay maichtura Que te quiero hasta morir De qué tamaño me quedé Y un poquito basta millionar Ya está listo ya No me lo digas, harita Me lo descone en mañana Si te gusta el bajo Bastante o poquito El estudiante te cuida No me quieras o me amas El amor es una cosa O diferencia al que dar Pero uno puede quitarla No se me vaya a olvidar Que cuando hay gente que diga La batalla es la ganada ¡No me quieres! ¡Eres lo que te quiere! ¡El amor es lo que me va a dar! El amor en alarco El amor en alarco de esto me encanta porde los labios Como me gusta sentirte en mi pecho sollozando Con botas de algodón, mis manos entre mis manos Eres mi noche y mi día, mi tristeza, mi amoría, mi tristeza y mi guayado Mi luna de sembrina, de sembrina, mi claverina encantado Nunca te vayas de mí, te puedo hasta morir si no te tengo a mi lado No hay cariño como el tuyo, mi amor, como el que me has dado Eres mi noche y mi día, mi tristeza, mi agonía, mi sosiego y mi quebranto Mi luna de sembrina, de sembrina, de sembrina, mi claverina encantado Nunca te vayas de mí, te puedo hasta morir si no te tengo a mi lado No hay cariño como el tuyo, mi amor, como el que me has dado Harpa Si te vas a hacer barato ahí al lavo Ahora sí Mi madior Mira Te acabo lo muchita Es una canción para todos ustedes Más pa' debajo con mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Len, ¡Len, ¡Len! ¡Gracias! 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 compadre mi estimado caballero yo vine para los cumpleaños mi estimado compañero a cantarle una linda compras del llano que tanto quiero yo voy a seguir cantando yo voy a seguir cantando no, ya no, mire reno yo soy un llanero recio que viene del llano entero vengo de vallera paco a un camacho tira negro me vine a palo de Guarena me vine allá para Guarena para panar ya como los buenos yo soy un llanero recio me venía bien de bueno y yo le cuento marrón yo bastante soy bien buena oiga compañero amigo que aquí ha llegado este negro cantando cuatro punciones que ha llegado el entero venga le compadre amigo de ahorita para el vuelvoero porque se prendió la parranda porque ha llegado el primer cantando cuatro punciones no me meto con nadie porque yo soy un coptero el que se meta conmigo le meto después del suelo oiga compañero amigo me lo llevo lo que se entiende pero de todas maneras escúcheme compañero yo vine a canto una cosa y allá cercando primero a la campaña del artista del rubato y del maraquero escúcheme amigo hay escúcheme amigo hay estoy tocando maraquero voy a canto una cosa para el amigo que es negro y se las voy a cantar hoy porque mañana me muero oiga compañero amigo si usted mañana comptero yo aquí no lo quiero muerto yo quiero verlo cantando comptero del artista y si usted mañana me da la hambre comptero mi hermano porque yo soy un coptero esta noche aquí cantando por Dios santo que me muero y yo canto en esta noche quiero escucharlo porque yo voy a seguir cantando yo voy a seguir cantando mientras no se lo canta hay que rechar bastante compra hay que rechar bastante compra para el mundo de las baratas yo voy a seguir cantando yo voy a seguir cantando y me voy a quitar las baratas a veces que son buenos para veces que son buenos les voy a dar parte Yo voy a echar unos verbos, yo voy a echar unos verbos Acompañado de la, acompañado de su acto Acompañado de la Paraca Para dedicar unos verbos a esta bonita paraca Yo vengo desde Caraca, yo vengo desde Caraca Allá donde suena el agua Pero de todas maneras yo me vine para las pampas A cantarle un coroco alegre a esta bonita paraca Yo me voy a despedir, oiga mi hermano de esta linda paraca Te voy a decir una cosa, mi estimado compañero Es que está tocando la arpa Agradecido con todo, agradecido con todo Vieron a esta paraca, el correo es mi primo ¿Dónde está esta paraca? Te voy a decir mi hermano, ojalá y nunca se matan Cantando barco bonito, cantando barco bonito Que esta noche me encanta Hoy va a comprar a mi hermano, quiero felicitarlo a todos por venir a esta paraca Que cumple año de negro, esta noche compañero Quiero decir que me encanta Quiero escucharlo cantando, esta noche sigue barco Cantando barco bonito, cantando barco bonito Cantando barco bonito, tumbando barco de arpa Vamos a seguir a cantar Al pie de la arpa Vamos a ver suyo bonito, uno a ver suyo bonito Para seguir a esta paraca Al pie del arpa dolor, al pie del arpa dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Voxelito Javier Registro ¡Gracias rejeros! ¡Gracias! Pog Gracias! ¡Gracias! El depacero. El depacero. El depacero. Goleador de tu encacho. Voy. El horizonte y el río se despido como un niño y su amor etapa. El tijero hombrecito con boca, que te le siento lo mejor que tu nadar. En el rumbo de la noche tu sonrisa y tu mirada Decían que te quisieras que nunca te olvidara Tu amor para mí es puro como la brisa de allá En el rojo de la noche tu sonrisa iluminada Decían que te quisieras que nunca te olvidara Tu amor para mí es puro como la brisa de allá Ayer la vi por la calle caminaba Estuvia a punto casi casi de llamarla Ay me di cuenta que ella no me recordaba Que mi olivorio no me la acompañaba Mi corazón yo quiero alcanzarla Que se vaya, que se vaya En este mundo todo el tiempo no se gana Que mi olivorio no me recordó Por favor, mi corazón yo quiero alcanzarla Que se vaya, que se vaya, que se vaya En el rojo de la noche tu sonrisa iluminada Por favor, mi corazón yo quiero alcanzarla En el rojo de la noche tu sonrisa iluminada Y esta linda de la noche tu sonrisa iluminada No hola Yo siento que tú no quieres Negrita a mí La corazón entre tu pecho Porque cuando te enamoro No lo viviste a mí Me dices odio sin excepción Si yo soy campesino Me enseñaré a hacer caminos A la presionesta Como para que me muera De amarguros sentimientos Si yo soy una prenda de mi alma De mi cajita de palmo Y iremos de contentos Porque este texto de amor Lo ganaré todo el tiempo Alcuna ¡Uy! ¡Dale ya! ¡Unaño de la corona! ¡Sí! ¿No que no? ¡Yo que sí! Yo quiero verte conmigo, verte conmigo, quiere mirarme muerto, quiere mirarte así, en mi amor te pelear con el puñal de tus huesos, me tiré punta de amor y vino de mucho afecto. No se deja reflejo, me brinda de mi paleta, lo vale más completo, una cobija de amor que espere mi aposento. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Saca, 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 saca. Saca, 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 saca. Saca, 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 saca. Saca, 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 saca. Saca, saca, saca. Saca, 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 saca. 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 Saca, saca.